Bueno señores, estamos aquí en la presentación del álbum de J.H.O. Referencia y os hemos traído a una de sus personas de confianza, se llama Brenda Meyer ¿Cuáles son esas cosas que te han llevado a venir a apoyar a J.H.O. hoy aquí en la presentación de su nuevo álbum? Bueno, J.H.O. es uno de los mejores laperos que tenemos en el país y yo siempre he sido fiel seguidora de su música y una vez él avisarme que hoy iba a presentar lo que es su nueva mixtape he tenido que hacer presencia para apoyar lo que es el rap y para apoyarle a él porque de alguna manera u otra yo también he estado en ese juego de la música me siguen cantando, por eso estoy aquí apoyando lo que es el rap guineano ¿Y cuál es el mensaje que lanzarías a esos seguidores de la música de Guinea Ecuatorial para que esto siga subiendo? ¿Cuál es el mensaje que les darías a la gente para que esto siga subiendo? Bueno, que sigan apoyando, que sigan escuchando lo nuevo que los raperos lanzan porque actualmente no se está siguiendo mucho el rap siendo que el rap es la música que nos enseña, que nos guía y que de alguna otra manera tiene algún mensaje para nosotros Bueno, te agradecemos que nos hayas concedido este tiempito para venir a hablar aquí de JHO de lo que te ha hecho apoyarle hoy aquí y bueno, esto es Grand Friend estamos en la presentación del nuevo alumno de JHO referencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!